Sí, sabes que ya llevo a tu lado ¿Dónde tengo que hablar contigo hoy? Vi que tu mirada ya estaba llamándome ¡Nuestra mejor amigo que llegó! Ya he visto mucho la nueva Todo el día que piro dónde viento más Esto no vale sin ningún abdudo ¡Despacito! ¡Despacito! ¡No te pongas tan poquito! y Hasta provocar tus ritos Y que mirar con tu ritos Pero es para ti Y que mirar con tu ritos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!